Debido al éxito que obtuvo el primer taller de carpintería para mujeres, se abrirá un segundo curso en donde se espera la asistencia de 120 mujeres e incluso hombres interesados en aprender este oficio, según dio a conocer la arquitecta Cecilia López Suárez. López Suárez, quien es la maestra de este taller, señaló que lo que se busca es que la mujer pueda aprender un negocio desde su hogar y ser un soporte en la economía familiar. Comentó que a pesar de que el primer curso estaba dirigido a 50 mujeres, se inscribieron 114, además de 7 hombres. Informó que estos nuevos cursos iniciarán el próximo 5, 6 y 7 de octubre y concluirán el 2, 3 y 4 de noviembre, los viernes, sábados y domingos en dos horarios de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Indicó que cada vez son más las mujeres que se van posicionando en este oficio, que con 2 mil pesos han podido iniciar su propio negocio. Resaltó que entre los proyectos que tienen es llevar este taller a municipios del Estado y otras entidades de la República. El curso se impartirá en una bodega industrial ubicada en la calle 32 por 65 y 67 del centro de la ciudad y tendrá un costo de 1.950 pesos, que incluye el material. Los interesados pueden apartar su lugar al número 2281-33-4669. Gracias a Casa Fernández y el apoyo de Bosch, estamos dando el segundo paquete en 2.350, pero ya incluye la herramienta de una lijadora profesional orbital de la marca Skill, que Skill es filial de la misma marca Bosch. Con imágenes de Francisco Morán, Georgina Vazelis, Notivision.